Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar ¿Sabías que? Durante el cacheo de los hinchas antes de la final de la Copa del Mundo de 1930 en Montevideo, la policía uruguaya incautó 1500 armas de fuego. ¿Sabes por qué las mujeres francesas no lucen gordas? La solución es sencilla y tan fácil como contar 4-3-2-1. 4-3-2-1 en línea es líder europeo en adelgazamiento que contiene extractos de planta que movilicen las grasas para que te quede la ropa como deseas. Quema esas calorías extras que lo único que hacen es que engordes, elimina el exceso de agua ayudando a reducir la celulitis y elimina toxinas que no dejen que bajen de peso rápidamente. Recuerda, 4-3-2-1 en línea es el único producto 100% natural que te ayuda a bajar de peso de forma inmediata. Búscalo en presentación de solución oral y empieza tu fase de desintoxicación. Luego lo puedes tomar hasta llegar a tu peso ideal. Corre a la farmacia preferida y busca 4-3-2-1 en línea. Pregunte por las promociones. Al comprarlo le van a estar regalando su primera cita con la nutricionista que le ayudará a bajar de peso de forma rápida y muy segura. Pide tu cita al 24-14-1999 y tú cuando empiezas con 4-3-2-1 en línea. ¡Viva la mañana! Y Grupo Premio, así que felices de poder compartir este espacio, pero ¿hay segundo premio? Por supuesto, aquí está la Copa del Subcampeón que también hoy estaremos entregando al segundo puesto gracias a Premio. También miren qué trofeazo que estaremos dando ya luego de que termine este partido. Sabremos quién es el campeón del Mundialito BNM. ¿Y quién ha goleado María René? ¿Y quién ha goleado? Dos personas que están disfrutando este título. Dos personas que han estado en el mundo de la defensa durante estos partidos. Así es que esto lo va a recibir el máximo goleador de la Copa Mundialito de Viva la Música. Hoy va a estar para quilar balcones. Hoy va a estar para quilar balcones y va a estar para que ustedes de su casa también se pongan emocionados. Porque sí, estas semanas hemos tenido de verdad nosotros partidos que han estado emocionantes. Y esta final va a estar, pero de verdad, de lo mejor. Así que hay que estar apoyando. Bien, pues todo, bueno. Y para celebrar, mi querida Crista Lorraine, tenemos boquitas como siempre de Ana Belli. Ana Belli, como siempre. El día de hoy están preparadas con la deliciosa mayonesa con aceite de oliva. Vea usted qué delicioso se ve. Receptos fáciles y sencillas que usted puede realizar en casa de cerca a la final del Mundial. Y si usted quiere alimentar muy bien a sus invitados, pues esta es la solución Ana Belli. Bueno, vamos a compartir entonces qué les parece chicas con la hinchada. Ustedes que tienen las manos libres, a ver. Para alimentar a ambas hinchadas. Acá está. La gente le despliza. Muy bien. Bueno, están bonitas las copas. No me digan que no. Están preciosas, lindas y pesan mucho. Muchísimas gracias a Grupo Premia. Los trofeos son gracias a Grupo Premia. Y estas playeras maravillosas que tenemos gracias a Tres Pro Producción. Así que ya sabe, Tres Pro Producción es la que nos permitió tener estas playeras espectaculares. Y estas copas maravillosas gracias a Grupo Premia. Y esta cancha increíble también. Gracias a los que hacen esos montajes deportivos impresionantes, ¿verdad? Espacios deportivos, por supuesto, con esta grama sintética que ya hemos utilizado y que usted ya ha visto muy de cerca. Puede contactarlos también si usted quiere información al respecto. Bueno, y hoy, señoras y señores, como es una gran final, árbitro de lujo. Señoras y señores, exárbitro de la FIFA, participante en contextos deportivos importantísimos a nivel internacional. Un fuerte aplauso para Freddy Burgos, señoras y señores, que será el árbitro el día de hoy. Árbitro de primer nivel, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Así que vamos a ver cómo hoy un profesional realmente que ha estado en los principales partidos, que ha estado recorriendo el mundo, que ha representado dignamente a Guatemala, don Freddy, viene hoy justamente a pitar este partido. Ay, qué emoción realmente, porque el árbitro creo yo que es lo que mucho ha dado que hablar en esta copa mundialito. Según los comentaristas, según los comentaristas. Yo digo, según los comentarios que han habido, de las personas que narran y los de verdad, eso de Andy. Es triste siempre es el árbitro el que tiene la culpa. Fue mal el equipo, pero hay nada dentro de la culpa. Pero bueno. Que no que digan dos mexicanos. Claro, sí, porque no fue penal. Exactamente. Exacto, si nos vamos al Mundial del 90, ¿verdad? Aquel famoso penal, bueno, pero no vamos a entrar otra vez en rencillas, ¿verdad? Porque la final está el domingo, a todo lo que da, y mañana también dos equipos que se juegan. Pero vamos a ver un resumen de lo que pasaba ayer, porque dignamente uno de los equipos que ayer se enfrentaba, Aquaroni y Celasa se llevó el tercer lugar. Vamos a ver. Vamos. Se va bien entonces el primer tiempo, inicia el partido, cuando el equipo de Aquaroni estaba intentando en la primera ofensiva. La pierde, es el equipo de Celasa que recupera. Esto pues, eso, estamos observando ya la jugada en el campo, como ya el equipo de Aquaroni. Ambos equipos están luchando por, de alguna forma, anotar la primera, el primer gol. Sarai va a intentar nuevamente, la pierde ahí con David, David va a intentar, el equipo de Celasa, y disparo, desviado. Se intenta por todos los medios, pero no puede, pero muy bien el cierre por parte de Sarai para el equipo de Aquaroni. Nuevamente el equipo de Celasa, y parece que gol. El árbitro marca falta, falta a favor del equipo de Celasa. Aquaroni tiene la primera falta en esta ocasión, cuando intenta recuperar, y el disparo sale desviado. Meten duro, pero duro el pie de estas chicas, Ricardo. Hay tres hombres a la defensiva, al cuarto del equipo de Aquaroni, y dos del equipo de Celasa. El disparo nuevamente, el rechazo por parte de la saga, y estamos ya con tiempo cumplido, Ricardo. El tiempo ha concluido, señoras y señores, y bueno, aquí estamos, y acá todo el mundo empieza a hablar. Ahí está, muchas gracias. Yo no quisiera ser el novio o el marido alguna vez, si llegan tarde a la casa, muchachos. Fabiola, por cierto, también a meter duro el pie en este segundo tiempo. Fabiola Sarai ahí en el mano a mano, lo gana el equipo de Celasa. Dos por cero está ganando el equipo de Celasa, y todo apunta a que este segundo tiempo va a estar más parejo. Ahí un montón de mar de piernas, y el árbitro marca, falta en favor del equipo de Celasa. Fabiola Sarai ahí intentando la obstrucción y la logra conseguir, cuando el equipo de Aquaroni va a intentar nuevamente. El disparo ahí con Aquaroni, el individual, la vuelve a perder con el equipo de Celasa. Rosemary intenta, ¡gol! 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 Y Celasa debutando en esta Copa 2014. Y con una buena posición. ¡Pelido de gol! Así es, peligro de gol para el equipo de Aquaroni, que no encuentra todavía los espacios. ¡Susannota el gol! ¡Gol! Y todo apunta a que el tercer lugar ya tiene dueño, Ricardo. Así es, a minutos, a segundos, de que termine el segundo tiempo. Estamos esperando solo que el árbitro dé la posición final. Y ahora está el partido. ¡Muy bueno! ¡Gol! ¡Alemania, Brasil! ¡Alemania, Brasil! ¡Alemania, Brasil, señores y señores! ¡Seis por cero! ¡La media docena llegó al partido! ¡Bueno! Termina el partido, señores y señores. Y este tercer puesto es para Celasa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aleguien sigo a la copa! ¡Felicitaciones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien hecho! ¡Alemania, Brasil, señores y señores! ¡Muy bien! ¡Tercer puesto para Celasa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Bien! ¡Sí, señores, fuerte el aplauso para las elecciones que con mucho ahínco ayer le pusieron garra, pasión, fuerza, energía! Y ahí salió el tercer lugar con una goleada realmente, pero ahora nos vamos a enfocar en la gran final. Sí, llega el momento de saber quién es el campeón del Mundialito 2014. Bueno, ya te presentan a nuestros relatores que tienen todo listo. Bayron, ¿nos contás quién es el árbitro de lujo que hoy nos está acompañando? Por favor, porque hoy sí, señoras y señores, esta final se juega con todo, amigo, a la mañana. ¡Vamos! Efectivamente, Ricardo, se juega con todo y no podíamos nosotros no traer a uno de los mejores árbitros que hemos tenido en el país que nos ha representado a nivel internacional y hoy nos acompaña nuestro querido amigo Freddy Burgos, que también quiero contarle un poquito de él. Es ex miembro de la FIFA, miembro de la Comisión de Árbitros de la ONCAF, asesor de árbitros de CONCACAF y de FIFA también, que actualmente está en el Ministerio de Atletas en Acción. Así que le damos la bienvenida y el aplauso, por favor, señoras y señores, a nuestro querido árbitro del día de hoy, Freddy. Bienvenido al Mundialito de Viva la Mañana. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Gracias a Dios, contento. Esperamos que esta final sea digno de todos los que participaron dentro de ello, que sea una fiesta y ojalá el que gane sea la afición que nos está acompañando en esta oportunidad. Hemos tenido partidos donde cada uno de los equipos ha jugado bien. El fair play es importante, ¿verdad? Sí, desde 1995 la FIFA inventó lo que es el fair play. Pero el fair play, el juego limpio, no solo es dentro del deporte, sino que también es en nuestra vida particular. Me parece muy bien. Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos hoy. Ya en pocos minutos empezamos. Entonces, ¿ya listo? Aquí estamos ya para iniciar y hacer que se respeten las reglas de juego. Me parece claro. Entonces, ya está el árbitro, compañeros, preparados, los equipos listos. Ya entonces estamos listos para iniciar nosotros también. El resto de esto es que hoy no solamente entregamos dos copas al campeón y su campeón, sino también al goleador de este torneo. Por supuesto, el botín de oro. Vamos a ver quién se lo lleva por el momento, que es un integrante de New Seasars, quien va punteando como mayor goleador. Así que vamos a ver si hoy anota unos cuantos más, ¿verdad? Comentaristas, ¿estamos listos? Sobre todo eso, eso es lo interesante porque hay una disputa férrea por los dos goleadores del torneo hasta la jornada donde jugó el líder Cícero, Elmer Ponciano era el goleador con 10 goles. Jimmy Llanes venía atrás, metió 3 goles y se puso a 11 goles. O sea, se puso con uno más sobre Elmer Ponciano. Entonces, aquí está lo más interesante. Y hay que recordar, Luis Cano, que el líder Cícero es el actual campeón, ¿verdad? El que ostenta la copa hasta dentro de algunos minutos, si es que no llega a ganar. Por supuesto, también es importante recalcar y recordar un poco el primer partido que se tuvo entre ambos equipos, que ya se tuvo un partido donde Movistar ganaba 4 goles contra 3 contra Lilo y Cícero y luego se resultó el repechaje donde Lilo y Cícero llegó hasta este puesto. Entonces, hoy se definirán las acciones como puedan quedar. Las estadísticas marcan un 50% para cada equipo. Bueno, señores y señores, ha llegado el momento. Vamos a presentar a los equipos, a las selecciones. Arrancamos con qué formación, compañeros. Final de finales en la Copa Mundialito BLM, vamos. Por supuesto, iniciamos ya con la alineación en pantalla. Tenemos el equipo de Lilo y Cícero, que viene con Edwin Roldán con el número 1. Osmar Minches, número 9. Jimmy Llanes, el goleador hasta el momento, con el número 10. Edison Moreno, número 7. Johnny Zúñiga, número 8. Miguel Hernández, el número 5. Edwin Rangel, número 4. Se agregan Marlon Pérez, Gilbert Zacarías, Shirley Santos y Jessica Gaitán, que conforman el equipo de Lilo y Cícero. Los recibimos, señoras y señores, a sus ingresos. Miguel Cícero, Lilo Cícero, actual campeón de la Copa BLM. Y nos vamos ahora con la formación de Movistar. Así es, tenemos el equipo de Movistar que va a aparecer en esta mañana con Willy Ramírez, Marvin Sandoval, Elmer Ponciano, Rafa González y el debut en esta liga de Astrid Estrada. A sus ingresos, señoras y señores, el equipo de Movistar. Que no se vayan a aceptar así los alemanes o los argentinos el domingo en la cancha. Esto tiene que ser parejo. Es un partido con todos, señores y señores. En buenos términos, 8 minutos y 8 minutos. Y vamos a ver si nos tenemos que ir a tiempo suplementar. Exactamente, ahora ya alejamos la voz.